Buenos días a todos y a todas. Os doy la bienvenida a la ceremonia de la primera edición del premio Fundación Naturgy a la investigación e innovación tecnológica en el ámbito energético. La Fundación Naturgy ha creado este premio con el objetivo de ayudar a aquellos proyectos que validen el resultado de una investigación, un prototipo, un método o una idea y que demuestren su potencial innovador para generar un valor en la sociedad. Y para hablar del origen y de la visión de este premio, pues no hay nadie mejor que María Eugenia Coronado, la directora general de la Fundación Naturgy. Para nosotros es muy satisfactorio porque es una muestra de que este premio tenía muchísimo sentido y que ha sido un acierto lanzar esta iniciativa si queremos migrar hacia fuentes de energía más limpias y más sostenibles. Esta iniciativa tiene un propósito fundamental y es favorecer la investigación, visibilizar el talento de investigación en España, que lo hay, es mucho y es muy potente, que podamos construir un planeta más sostenible para todos. Entonces, ese es nuestro propósito. Yo creo que hoy se demuestra que lo estamos cumpliendo y quiero dar las gracias a todos en la medida en que han ido apoyando en la construcción de esta iniciativa. Gracias. Llamo al escenario a Jesús Chapado, director de innovación de Naturgy, y a Juan José Hernández, CEO de Green Waste to Energy. Yo creo que las corporaciones podemos aportar, no solamente el músculo financiero para poder hacer crecer y para poder industrializar esa idea, yo creo que podemos aportar otro tipo de cuestiones, como por ejemplo el hecho de tener infraestructuras donde poder hacer esos pilotos, tenemos redes de gas, tenemos plantas de generación, tenemos infraestructuras eléctricas, digamos que tenemos un entorno perfecto para poder hacer proyectos de demostración. Cuando se parte del cero, muchas veces te dan ganas de tirar la toalla, te dan ganas porque te quedas sin recursos, no tienes... Pero no se debe de hacer, porque al final si se persevera y uno cree, y tiene el objetivo claro, por muchas curvas que se tengan, se llega, y al final se llega, yo lo digo por propia experiencia. Hay partido, hay cantera en España, como demuestra el hecho de que muchos de ellos han llegado a la final de todo el territorio nacional, y universidades, y OPIs, centros de investigación, y que al jurado le ha sido extraordinariamente difícil decidir. Se nota que hay un nivel bastante alto, sobre todo en este tipo de iniciativas, y lo que a mí más me llama la atención, el palpar algo físico, que puede ser muy importante de cara a resolver el problema energético que tan de moda está actualmente. Para nosotros ha sido un lujo ser nombrados uno de los cinco finalistas de esta primera edición, y obviamente contar con el respaldo y el apoyo del sector privado es esencial para desarrollar su trabajo y para que luego se conviertan nuestras líneas de investigación en realidad para toda la sociedad. Y la candidatura ganadora es CO2Up, escalado del proceso de reducción hidrotermal de CO2, empleando biomasa como reductor. Bueno, pues mucha sorpresa, porque es una alegría que no nos esperábamos, entonces siempre da mucha energía y mucho impulso, un reconocimiento así, además, pues inesperado para continuar con el trabajo. Igual uno está siempre muy metido en su ruta de las convocatorias de proyectos o de lo que sea, pues obviamente después de ganar estamos muy felices, pero el participar pues que te genere esa ilusión, ¿no?, de ver tu proyecto en ese paso más adelante. Creo que esta primera edición nos pone en el camino de reconocer que sí, que quizá este sea una buena iniciativa y que se merecen un reconocimiento y uno de ellos un premio que les ayude a tirar adelante esos proyectos que de una manera eficaz están ya llevando a cabo y desarrollando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!